Que hay una convocatoria que se está gestando a través de las redes sociales para un besatón, Juan. Un besatón. Sí, algo así como un maratón de besos. Esto se está convocando para este domingo a las 16.30 en las afueras del nuevo Big Six, que estaba donde era el Hotel Digitalia, para la gente milenial como nosotros, que se ubica con esas cosas. Esto se trata de una medida para manifestarse en contra de la discriminación que sufrieron dos chicas en este nuevo local de la comida rápida. Y según una de estas chicas, comentó en su perfil de Instagram que se encontraba con su compañera comiendo cuando se les acercó un hombre de seguridad diciéndole que no estaba habilitado ni permitido tener muestras de afecto como caricias o besos en el local. Según detalló esta chica, ella le estaba haciendo caricias en la mano a su compañera, pero sorprendentemente a la gente del Big Six no se le ocurrió decir lo mismo a parejas hetero que estaban en el mismo local. Así que, bueno, esperamos que muchos se sumen a esta iniciativa para que el domingo a las 16.30 se dé este besatón y visibilizar un poco estas cuestiones, interpelar a todos, a naturalizar que el afecto entre dos personas es afecto, no tiene nada de malo. Y otra cosita que queríamos recordarle a la gente es que mañana a las 11.30 por esta prestigiosa emisora, FM de la Calle, va a haber un programa muy especial y se va a estar recibiendo las radios de todo el país en la asamblea de AMARC, Argentina. Así van a visitarnos de un montón de lugares, montones y montones de compañeros de radios comunitarias. Estaría interesantísimo que la gente escuche, porque en estos tiempos donde se está hablando de que la comunicación es un negocio, está bueno escuchar este otro lado, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya está, basta. En tu cara a Aníbal Fernández, ¿no?, que él dijo lo de la comunicación. Sí, no, muy feo, muy feo, la verdad. Bueno, ya estamos entonces con Dani Rodríguez y Estefanía Lagrosa Groso. La hemos rebautizado. Me gustó. Sí, para la campaña. Bueno, gracias por venir otra vez. Por favor. Bueno, a ver, esto es muy fresco, cuéntenos entonces cómo queda el armado, lo repasamos un poco en el resumen de noticias, quiénes integran hoy el FIT y también si quedó alguien afuera, dentro de las negociaciones, si hubo algún espacio que no haya podido entrar. Bueno, primero buen día. Buen día. A todas, todos y todes. Sí, primero plantear que es un gran paso que da la izquierda en el sentido de la unidad. Vos decías, quienes integran casi el 90% de las fuerzas de izquierda de Argentina están dentro de lo que es el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, ¿sí? No ingresan directamente al FIT, sino que es un acuerdo que, bueno, después de las elecciones incluso veremos si avanza en otros acuerdos. Bueno, los que ya venimos conformando el Frente Izquierda desde el 2011, que eso también hay que resaltarlo, que ya llevamos 8 años en ese sentido de unidad. El Partido Obrero, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, bueno, nosotros desde el PTS, que Poder Popular, PCTU, Convergencia Socialista, que no está en Bahía Blanca, pero que también vienen conformando. También luchadores sociales, distintos trabajadores que han hecho una experiencia en conjunto con el Frente de Izquierda. Y ahora se suma el MST, que, bueno, fue un llamado desde hace un par de meses, viendo cómo está la situación de crisis nacional y cómo se venían conformando las distintas alianzas. Quienes quedaron fuera, o sea, que no quisieron arreglar, o sea, ser parte del acuerdo, es el espacio de Luisa Mora, Autodeterminación y Libertad, y el nuevo MAS, que, bueno, ayer también anunciaron su... Su Frente. Que no es un Frente, en realidad no es un Frente, sino van ellos solos. Que, bueno, tiene que ver con algunas diferencias. Nosotros entendíamos, justamente, con algunos de estos espacios que conforman este Frente Izquierda Unidad, tenemos diferencias, pero entendemos que la situación del país es grave, que se viene una profundización del ajuste, que el régimen gane quien gane las elecciones es el régimen del FMI, y que va a implicar mayor ajuste sobre el pueblo trabajador, y que hoy la izquierda tiene que estar unida en ese sentido siempre y cuando, que esas fueron las negociaciones, acuerdos que hicimos, tenga un programa de independencia política de los distintos sectores, justamente, que estábamos hablando. Y una izquierda anticapitalista, bueno, que con los compañeros de estos distintos espacios, hemos estado en frentes de lucha, muchas veces, y que hoy tenemos el desafío, digamos, las elecciones. Y después de las elecciones, ver también cómo enfrentar el régimen en el que estamos viviendo. Vos lo decías recién, enfrentar al régimen y este contexto de gran crisis económica. Estamos llegando nuevamente a una nueva elección presidencial con el país sumergido en una gran crisis. Seguramente coincidirán conmigo que llegamos también con dos grandes opciones electorales que se presentan como antagónicas, pero que, esto no lo niega ninguna de las dos, se enrolan ambas dentro del mismo sistema. ¿Por qué la izquierda, siendo una fuerza que se pondera por fuera de ese sistema, queda tan relegada en sus chances electorales? Entonces, digamos, estamos repitiendo, llegar a unas elecciones muy parecido a cómo se llegó a la época del 2001, ¿no? Pero con una izquierda como que no termina de arrancar y despegarse de ese famoso techo que tiene. ¿Qué autocrítica le cabe para ustedes al conjunto de la izquierda? Por ahí es una pregunta muy general, ¿no? Hablo del conjunto de la izquierda, no solamente del PTS. No, no, seguro. Bueno, hoy igual planteaban que vamos a una elección conservadora, que nos quieren llevar a una polarización. De hecho, los grandes medios hegemónicos plantean esa polarización entre el régimen de Macri y el peronismo en sus distintas variantes. Y hoy entendemos que es una elección bastante difícil para la izquierda, porque también entendemos, hoy decían, los argentinos votan opciones más conservadoras. Y bueno, es cierto, todavía, digamos, en épocas de crisis, amplios sectores de la clase trabajadora también intenta conservar lo poco que tiene, todavía sigue confiando en este régimen de elecciones de esta democracia que nosotros entendemos que es para pocos, pero que todavía hay una confianza. Por eso nosotros, nuestra idea en las elecciones que desde ya nosotros planteamos que o hay un estancamiento hubo un retroceso, tiene que ver un poco con la situación, y entendemos este espacio de las elecciones más que nada para empezar a difundir la idea de justamente quien gane las elecciones, que va a ser alguno de los espacios dentro de los que está polarizado, va a imponer el régimen del FMI, o sea, las medidas del FMI. Entonces, a nosotros nos sirve para difundir eso y para empezar a fortalecer la fuerza que se mostró en las calles en determinados momentos. Por ejemplo, en diciembre del 2017, cuando se iba a votar la previsional, que de hecho se votó a favor, hubo cientos de miles en las calles. Y acá también hay que hacer una fuerte crítica y denuncia, como lo venimos haciendo desde el Frente Izquierda desde siempre, cuál fue el rol de la burocracia sindical, cuál fue el rol del peronismo en todo ese armado, porque eran cientos de miles en las calles que no evitaron la reforma previsional, pero sí evitaron que pasara la reforma laboral acordada con la CGT. O sea, hay que resaltar esto. La burocracia sindical, en vez de poner toda esa fuerza que estuvo en las calles en el 2017, hizo la plancha, nunca llamó a paros nacionales con planes de lucha serios para enfrentar a Macri y los gobernadores, sino que más bien todo lo contrario, están en una tregua, para nosotros, escandalosa. Y justamente el año pasado nos planteaban que había 2019 cuando nosotros estábamos viviendo la crisis y que una semana antes o unos días antes de que se votara el presupuesto, porque también recordemos que se votó un presupuesto de hambre en el 2018, en vez de poner esa fuerza que se mostró en diciembre del 2017, la pusieron convocando a una procesión a Luján, en una misa donde participaron todos los dirigentes de las centrales sindicales, en su mayoría dirigidas por el peronismo y el kirchnerismo, y en una misa mostrando las alianzas entre ellos, entre el peronismo y el kirchnerismo, y con las iglesias, en este caso la iglesia católica, que son grandes contenedores de la bronca y del descontento social que existe. Entonces, hay que plantear esto. Nosotros confiamos en la movilización de masa, en la movilización popular, pero hay otros factores que hacen que esto, digamos, haya quedado quieto en un punto. Sí. Bien. Estefanía, contanos un poquito, te vamos a escuchar a vos ahora, qué medidas propondría el FIT, el FIT Unidad, para enfrentar la crisis a nivel nacional, y otra preguntita más enganchada con esa, si en octubre ganaban las elecciones en Bahía, ojalá. ¿Cuáles serían las tres primeras medidas que tomarían? Vamos a imaginarlo un poco y armarlo. Bueno, nosotros la primera medida o la idea madre que proponemos, y que somos la única fuerza política que lo propone, es la ruptura con el FMI. Y dejar de pagar una deuda fraudulenta, usurera, ilegítima, que ninguno de nosotros, digo, ninguna de las grandes mayorías, eligió pagar, ni votó contra ER. Entonces, en ese sentido, digo, en consonancia con eso, nosotros decimos que esa plata que se destina, esos millones y millones que se destinan a pagar la deuda, tendrían que ir destinados a educación, a salud, que son los sectores públicos más castigados, a generar nuevos puestos de empleo, a terminar con los despidos. En Bahía Blanca, la juventud es el sector más golpeado con el desempleo, y dentro de la juventud, las mujeres jóvenes. El rango de mujeres entre los 19 y 25 años, el 35% está sin empleo. Y las que tenemos empleo, en mi caso no, pero digo, las grandes mayorías, tienen empleo en negro, no registrado. Entonces, eso es una de las grandes problemáticas que nos aqueja. Después hay una cuestión con el tema de la vivienda. Sí, no, perdón. Cuando hablamos del desempleo, una de las propuestas que tenemos desde el frente izquierda es justamente, primero, prohibir los despidos y suspensiones. De hecho, nosotros hace un par de años presentamos un proyecto de ley que después fue vetado por el propio Macri. Y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario desde ya, que eso generaría que haya mayor fuente de trabajo. Sí, después con respecto a la vivienda, que es un problema que aqueja profundamente, no solamente al conjunto del país donde hay cientos de miles de familias sin vivienda, acá en Bahía Blanca también es un problema importante, y que ese plan de viviendas obreras y populares, digamos, accesibles a toda la clase trabajadora, también generaría, o sea, estarían dentro de un programa de obras públicas que generaría fuentes de trabajo. Y también planteamos que se cobren impuestos a las viviendas ociosas de los especuladores inmobiliarios. Eso es una contradicción propia del sistema capitalista, ¿no? Totalmente. Tenemos una alta población con tremendas dificultades de acceso a la vivienda, y por otro lado hay edificios llenos, ociosos, por esta cuestión de especulación inmobiliaria, que se hacen ciertos negocios, y de repente hay edificios que están prácticamente vacíos. Sí, Estefanía, de otra cosita más. Una cosa muy importante que planteamos, la nacionalización de la banca y la estatización de los servicios públicos. Digo, los servicios públicos son un negocio, no son públicos. En Bahía Blanca tenemos uno de los boletos de colectivo más caros de todo el país. Me parece que también eso tiene que ser un punto importante, ¿no? Que los servicios dejen de ser un negocio. Sí, en el caso de Bahía, implementar de una vez el tema del boleto educativo. Sí. Que eso venimos luchando hace rato. Exacto, esa es una ley que ya existe, más allá de, como decía Stefi, la nacionalización de los servicios públicos, que es un tema que, digamos, los servicios públicos son los que usamos los y las trabajadoras. Y también el resto de los servicios, digamos, no solamente de transporte. Sí. También planteamos la renacionalización de los ferrocarriles, del transporte, como decíamos recién. Y la estatización bajo control de los trabajadores, de todas las fábricas y empresas que cierran, que hoy es un tema. Pero también defendemos las gestiones obreras que todavía se siguen manteniendo a pesar del ajuste y de todos los problemas que vienen teniendo, no solamente con el gobierno de Macri, sino desde hace años. Vemos a los ceramistas de Neuquén, digamos, que están pasando por una situación muy difícil cuando Camusi quiere cortarles el suministro de gas en la provincia de Vaca Muerta. Digo, el otro día fue un guiño también cuando anuncian la fórmula de Macri y Pichetto, que lo hacen en ese contexto. Eligen ese escenario, ¿no? Totalmente, pero recordemos que el acuerdo con Chevron viene de la época del gobierno de Cristina Fernández, que quieren cortar el suministro de gas y dejar sin laburo a más de 400 familias, digo, porque son todas las cerámicas, pero además que esas cerámicas recuperadas, esa gestión obrera, no solamente piensa en conservar sus puestos de laburo, sino que además tienen un plan, un plan de construcción de viviendas para el conjunto. Digo, hoy hablábamos de las viviendas obreras y populares, de construcción de viviendas justamente para esos sectores que hoy no tienen, y por otro lado también tienen una conexión con los pueblos originarios, desde donde se saca la arcilla para generar lo que son los ladrillos, los cerámicos y demás, pero que sistemáticamente, desde que se recuperó esa fábrica, a pesar de la expropiación que se votó en la legislatura, ningún gobierno ha subsidiado cuando a las grandes empresas se subsidia con millones de dólares, de pesos, bueno, estas empresas hoy están en esta situación tan difícil. Te interrumpo, hay un cachito, porque el tiempo es tirano, acá en el radio, tenemos un montón de preguntas, tenemos un ping-pong acá, que vamos a hacerles, pero bueno, no queremos dejarles hacerles un par de preguntitas. A ver, se criticó muchísimo durante estos últimos cuatro años a la izquierda por su postura en el balotage pasado entre Seol y Macri, ¿no? En un eventual balotage entre Alberto Fernández y Macri, ¿volverían a llamar a votar en blanco? Nosotros en este momento estamos discutiendo este programa que recién planteamos y cómo vamos a estas elecciones, a esta pelea electoral en octubre. Después es algo que vamos a rediscutir. Nosotros, por ejemplo, en Brasil, nosotros llamamos a votar en blanco viendo que se planteaba un cambio de régimen. No sería el caso de Argentina, pero bueno, es algo que tendríamos que discutir. Bien, bien. Sí, una cuestión un poco para polemizar, digo, a la izquierda se la criticó enormemente por su voto en blanco, que después, en definitiva, si haces las cuentas, en realidad Macri no ganó gracias al voto en blanco. Pero ahora, cuando Alberto Fernández es convocado como el candidato a presidente de Cristina Fernández de Kirchner, nadie se acordó que Alberto Fernández votó, no solo votó en blanco, sino llamó a votar en blanco, obviamente por derecha, digamos, por diferencias que tenía con el kirchnerismo. Hoy se olvidaron, automáticamente se han olvidado, lo que nos han castigado durante estos cuatro años, automáticamente se han olvidado de ese voto en blanco. Quería preguntarles también, por otra cuestión, ya después de esto pasamos al ping-pong. ¿Qué relación ven entre el patriarcado y el sistema capitalista? Esto es una pregunta medio como, ¿qué es primero si el huevo o la gallina? Quiero saber eso para ustedes, y si me pueden comentar un poco, porque pasó algo con Pani Rosas en Punta Alta, por ahí hay gente que no está al tanto, y me gustaría que nos digan brevemente un poquito qué es lo que pasó. Bueno, si querés yo te cuento qué relación hay entre el patriarcado y el capitalismo, y Tefi te cuenta lo que pasó. Mirá, no quién fue primero el huevo o la gallina, nosotros entendemos que el sistema patriarcal surge hace miles de años, surge con la sociedad de clases, hace 10.000, 12.000 años, con la formación de los primeros estados, que fue el primer paso hacia la monogamia impuesta, etc. Lo que nosotros decimos que ningún otro sistema como el capitalista ha usado al patriarcado para sus propios intereses. Que tiene que ver, en primer lugar, con ese trabajo no remunerado que realizamos en un 80-90% las mujeres, que es el trabajo llamado doméstico, que nosotros lo planteamos como trabajo reproductivo, es el que garantiza que el conjunto de la clase trabajadora pueda comer, tenga su ropa, o sea, eso es lo que garantiza ese trabajo no remunerado, y que el capitalista no tiene ningún tipo de gasto en ese sentido. Es lo que mayor plusvalía le genera. Totalmente. O sea, no genera plusvalía porque no es un trabajo productivo, pero sí aporta, porque también hay esta cuestión de que se plantea como que es parte de la ganancia capitalista, capitalista, sí es parte de la ganancia, pero no porque genere riqueza, sino porque es un gasto que el capitalista no tiene. Lo ahorra, pero hace los dos siglos y medio que existe el capitalismo, se lo viene ahorrando. Y también porque impone esta división que el propio sistema capitalista impone sobre las grandes masas populares, entre nativos y extranjeros, entre los géneros, digamos, entre hombres y mujeres, y todo tipo de divisiones que pueda incorporar, introducir dentro de la clase, lo utiliza justamente para evitar cualquier tipo de organización que podamos tener. Pero esa es la relación directa que nosotros vemos con el capitalismo, siempre entendiendo que el patriarcado es anterior a él. En un minuto veinte segundos, ¿qué es lo que ha pasado en Punta Alta? No, respecto a lo de Punta Alta, Bahía, en comparación a Punta Alta, es más pionera en cuanto a la organización de asambleas de mujeres que organizamos el 3J, el 8M y demás. Creo que fue este el primer año que se organiza una asamblea en Punta Alta para organizar el 8M, el 3J. En la asamblea del 8M, las compañeras de Pan y Rosas Punta Alta participaron y en un momento de la asamblea interviene una chica que dice que es parte de las fuerzas policiales, que es policía. Bueno, nosotros estamos en contra de que esos espacios de autoorganización que tenemos las mujeres y sexualidades disidentes participen las mismas fuerzas represivas que nos reprimen en cada encuentro nacional de mujeres, que son parte de las redes de trata, que reprimen a nuestras compañeras que salen a pedir por puestos de laburo. Bueno, entonces nosotros propusimos que las fuerzas se retiraran de la asamblea. Es una votación que salió en contra y nosotros dejamos de participar por una cuestión de seguridad nuestra, dejamos de participar de esas asambleas y las compañeras vinieron a movilizar a cabaía. Bueno, en las asambleas del 3J, en la primera asamblea, comienza la asamblea y, bueno, esta chica estaba otra vez y una militante de una agrupación kirchnerista propone, así sin mucha discusión previa, que Pan y Rosas, como había propuesto que se vaya esa compañera, que no participe más de las asambleas de mujeres. Es decir, votaron la expulsión de Pan y Rosas. Bueno, salió positiva y nos expulsaron de las asambleas de Pan y Rosas manteniendo la participación de las fuerzas represivas dentro de estos espacios. Esto da para charlarlo larguísimo. Yo quería agregar una cosa que, como vos decís, el tiempo es tirano y demás en la radio, pero que dentro de nuestro programa y como uno de los puntos también principales es la conquista del derecho al aborto legal seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, como es el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto, que queremos presupuesto contra la violencia de género en vez de pagarle al FMI. Digo esto porque justamente el tema del aborto es un tema que nos quiere relegar cualquiera de las opciones que están, porque en cada uno de esos espacios que habíamos hablado, dentro está el peronismo, digamos, como vos decías hoy, pone un huevo en cada uno de esos espacios. Es un tema que nos quiere relegar, que nos dice que hay que unir los pañuelos, que no nos enojemos con la iglesia a las iglesias. De hecho, Magario, la candidata vicegobernadora, un día antes de que se presentara el proyecto, creó la subsecretaría de cultos, aliándose a las iglesias evangélicas, o sea que la introdujo en la matanza dentro de su gobierno, que genera, que genera en esos espacios, digamos, quieren guardar los pañuelos, nosotros decimos que los pañuelos no se guardan, que las mujeres no esperamos más, que no queremos más muertas por abortos clandestinos, que el frente de izquierda es el único espacio que siempre estuvo del mismo lado, no solamente en el Congreso, sino en las calles. Y plantear esto muy cortito, todas las opciones que, digamos, la polarización, el espacio de Macri y Pichetto, de Fernández Fernández, de La Habana Urtubey, que fue uno de los gobernadores más oficialistas de Macri, Pichetto, lo mismo desde el Senado, Massa, desde diputados, son, muestran, digamos, un guiño a los mercados, es decirle, le llevamos tranquilidad a los mercados y la garantía de la gobernabilidad cuando se tenga que llevar adelante el ajuste que viene. Por eso para nosotros ninguna de esas opciones es una perspectiva a seguir, sino que quienes estén en contra del régimen de FMI y de Macri y de los gobernadores tienen que apoyar al frente de izquierda. Diez y un minuto de la mañana. Estamos charlando con Estefanía Grosso y Daniela Rodríguez del PTS. Estás escuchando el despertar de la calle ya inmiscuido en el horario de en eso estamos. me acaba de autorizar con un gesto que yo entendí como que de aprobación Giulia Crucianelli así que le vamos a robar unos minutitos más para poder hacer el ping pong. Son respuestas breves, rápidas, casi instintivas. Es difícil. Acá van con el instinto prácticamente. Después si quieren algún derecho a réplicas sobre algo que dijeron tal vez, tal vez lo concedamos. No, más vale que lo haga porque si no se pone una denuncia pública. Bueno. ¿A quién va a postular el FIT como intendente, Maya? Bueno, todavía eso lo vamos a discutir entre hoy y mañana. Tenemos reuniones con los distintos espacios para ver quién encabeza de los distintos espacios que formamos en el Frente Izquierda todavía está por verse. Creo que los candidatos que estamos en carrera para intendente o para concejal estoy yo, está Néstor Conte, bueno, Estefi y bueno, después toda nuestra lista de trabajadoras, trabajadores, estudiantes y del movimiento de mujeres. Perfecto. Pero después les puedo pasar, después de la negociación del fin de semana les paso la minimicia. ¿Quién va a sacar más votos a nivel nacional? ¿La Baña Urtubey o del Caño del Pla? Yo creo que del Caño del Pla. Me apuesto a eso. Después vemos, después de las elecciones vemos. ¿Se legaliza el aborto si ganan Les Fernández? No. Nosotros confiamos en la fuerza de las mujeres y de las pibas y los pibes en las calles. La verdad que no tenemos, no depositamos confianza en el gobierno que venga ni en el Senado ni en el Congreso. La verdad que... Y menos en un tipo que dijo que... No, claro. Y menos en un tipo que dijo que que no había apuro para hablar de legalización. No había urgencia. Miriam... Perdón. Sí, sí, dale. Miriam Bregman o Nicolás del Caño. Ambos. Ambos. No, esto es un pimp. No, no. No, no, no. Esto no es mamá o papá cual querés más. Acá hay una pequeña definición. Nico como candidata a presidente, Miriam como candidata a diputada. No te decimos dos. Esa respuesta no suma puntos en el examen. Anótalo, por favor. Por favor, definiciones. El PT es en el frente. Claro, ahí está. Macri, Pichetto o Fernández Fernández. El frente de izquierda. Pero. Así no puede ser tan... Van a recursar. Van a recursar. No, no. Porque mirá... No, no. Ninguna opción de burguesa patronal. Para leer, Clarino, página 12. Yo también te diría ambas porque nosotros hacemos una crítica de ambas. Esa también es parte de la polarización que nos quieren decir que existe por un lado Clarín, por otro lado Página 12 y te diría siguiendo nuestras respuestas la izquierda diario. Sabía que me iban a decir eso. Claramente. ¿Me pueden dar tres medidas buenas del kirchnerismo? No sé si tres. Dígame. Algunas que... Algunas de las medidas que el conjunto de las masas populares consideraron buenas tienen que ver más con una conquista en las calles de distintos sectores que con las propias medidas del gobierno. Yo te puedo decir una como, no sé, la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, que tiene que ver más con una conquista propia de esos sectores que se han venido movilizando y que tiene que ver con una concesión en determinado momento. Pero después no nos olvidemos que durante el kirchnerismo y sobre todo los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner donde tuvo que empezar a imponer un ajuste propio, digamos, de los mercados, de la situación internacional, también fue una de las que llevó adelante la represión contra la vanguardia obrera que se movilizaba en contra de ese ajuste. No nos olvidemos al principio, cerca del principio de su gobierno con lo que fue la represión a las obreras y obreros de Kraft, Terrabuzzi, ante los despidos y en el 2014 lo que fue Lear donde se sufrió la represión de la gendarmería al mando de Berni. Así que, digo, nosotros lo que... No me estás respetando en los tiempos del ping-pong. Perdón, perdón. Por favor. Discúlpeme, discúlpeme. Vamos a pasar... Pero quería dejar claro eso. No, no, está bien, está bien. Vamos a pasar a definiciones breves. ¿Qué es el trotskismo? En dos palabras. O cinco palabras, si quieren. ¿Qué es el trotskismo? Bueno, no sé si en cinco palabras, pero es la corriente que tiene como estrategia la revolución socialista, la teoría de la revolución permanente, es decir, que entendemos que el socialismo puede llegar cuando se expanda esa revolución en todo el mundo, digamos, es una corriente profundamente anticapitalista, antiimperialista, y que siempre vela por los intereses de las y los trabajadores. ¿Un referente sindical que... Puede ser... No, yo... Puede ser uno, digo, con el cual puedan llegar a sentirse identificadas, que inspire... No, referentes sindicales, yo pienso en nuestros compañeros y compañeras que están dentro de los sindicatos. No sé, ahora se me viene a la cabeza Natalia González Eligra, que es parte del Suteba Matanza, que fue diputada del Frente de Izquierda, compañeros como... No sé, como el Negro Montes, que fue un histórico del astillero Río Santiago, Raúl Godoy, una de las figuras que también fue diputado del Frente de Izquierda, que fue secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén, que volvió a laburar en la cerámica, bueno, y así podría nombrar a nuestros compañeros y compañeras que forman parte de los sindicatos.